¿Cómo es que llegaste a esto? ¿Qué pasó con tu familia? Mi mamá te vendió cuando eras chica. ¿No te acuerdas qué edad tenías? ¿Y te vendió a quién, nena? Una señora le habló, ella le habló de otro, de acá, diciéndole que fuera, yo me he ido a lavar, y me dijo, es que te alistas por una señora de cavera. Le digo, ¿una señora? Sí, es una señora que pinta, te vistes y te vas. Le digo, ¿para dónde? Yo me alisté, pues alisté mi ropa, todo. Y ahora sí, y en vez que me diga que te vaya bien, me dijo, larga. Y yo le digo, ¿por qué me dices eso? De mí, digo, si no, si no, si tú no me pusiste, no me hubieran dicho eso. Y así le dije, y me tuvieron a la unidad, me tratieron y... Y en vez que, porque la señora habló conmigo, presentó y no hacía desconfianza, yo no la conocía. Y me dijo que me va a meter a una escuela para que yo estudie, y yo le digo, como que antes no sabía, yo le dije que sí, y me trajo, y yo pensé que sí era cierto. Y yo, llegamos aquí a la cita de las minas, en el cuarto, y yo le dije, llegamos a mi casa, me encerró en un cuarto, pasaron unos seis días o meses, varios tupes, y ya cuando pasaron como quince días, ahí cuando yo que... ella me encerró en un cuarto, y me dijo, salta, ven, me voy a tirar ropa. Yo le dije, está bueno. Y ya de ahí, pues, me empezó a... la protituir ahí en un cuarto. Y yo le dije, yo no voy a hacer eso. No sé qué es eso. Yo sí le dije. Y de ahí llegó, pues, llegó un señor, diciéndome que, pues, como decía mi mamá, que era antes como virgen, con los cuales son esas. Y el señor llegó, me agarró y me asaltó con un punto a la cama. Me dijo, dice, ahora sí, entonces ya no voy a hacer esto. Y yo le digo, pero qué es eso, por qué me dices eso. Y me empezó a golpear y me dejó de todo lo que quiera. Y la señora se sintió satisfecha porque ya le pagaron, ya fue a comprar ropa y todo. Y ahí siguió, siguió hasta, hasta que un día, no sé, no sé qué me dio a mí, por escaparme, ya eran dos veces que yo quiero escapar. Y no, yo no pude, pues, salía, pues, trabajaba de eso. Salía y yo le dije que dejara abierto o algo así, una ventana. y no, toda cerraba, toda. Y a veces me dejaba, a veces comía, a veces no, o a veces yo, a veces yo, yo, pues, yo sentía que me quería salir corriendo. Y no, y a veces lloraba, pues, a veces ni me podía dormir porque llegó, un día llegaba, otro día no, y así yo tenía miedo. Te tenía encerrada con llave siempre. Siempre, todo esto, el día que ya pasó, me tenía encerrada. No, no, no me salían así, más que un día, no sé cómo se, cómo, cómo se le ocurrió salirme con ella, diciéndome, vamos, vamos a una tienda. Y yo fui, y la señora estaba, y yo le pregunté, y aquí, a donde era, no es que aquí es el Estado de México. Y yo le digo, estoy tan lejos de mi mamá. Y yo me quería escapar, entonces, en el momento, ya iba a agarrar a correr, y cuando se para la tienda enfrente de mí, dice, tú no vas a ir a ningún lado. Le digo, ¿por qué? Le digo, ya déjame ir, y yo le digo, ya estamos aquí afuera. No, así le dije, y como traía una pistola, tú no puedes arrastrar a correr, ¿qué tal que me dieron la segunda espalda? Y ya de ahí, llegando, y en vez que yo le dije que ya no me pegara, ella también te pegaba. Me empezó a golpear con un cable, y cuando, te recuerdo eso, me duele mucho, porque creo, todavía tengo las marcas. y, pues, ahora, estoy, este, como le diré, que estoy, estoy contenta, porque estoy con una, con unas, con unas hermanas, que nunca tuve, así, en una familia, y, como, y, como, que, yo a veces, quisiera ver a mi hija, quisiera abrazarla, y decirle, pues, ella que me quisiera hija, porque, como, las niñas que están ahí, junto, junto así, este, me dicen que no la odie, y que, pues, que la perdone, como, yo ya le dije, yo ya la perdoné, con lo que me hizo, pero, si algún día, la llevo, la llevo a volver a ver, yo quiero verla, no sé si está viva, no sé, pero, me duele mucho, porque ella me hizo eso, y, como, era una vez que, yo anhelaba, mis sueños que tengo, y, mi sueño, de ser doctora, y de ser futbolista, ese es mi sueño, y, ahora, mis sueños, se van a hacer realidad, aquí, y en mi familia, nunca los, nunca los tuve, nena, cuando, dices tú, quieres, quieres estudiar para doctora, hasta donde estudiaste, tu fiesta, la primaria, no fui a la primaria, no fui porque, mi mamá nunca me mandó, mi papá, no lo tengo, porque yo, y, ahora, estoy estudiando, aquí con las niñas, gracias, es que yo estoy aprendiendo, algo, y quiero agarrar esa carrera, porque desde chiquita, pues, tuve ese sueño, tuve el de doctora, y de futbolista, ahora, mis sueños, se van a hacer realidad, porque, mañana, pues, vamos a ir a entrenar, con todas mis hermanas, y eso que no estuvo en mi casa, lo tienes aquí, tienes hermanos reales, pero ahora tienes otras hermanas también, ¿cuántos hermanos tienes? la verdad, mi mamá regaló a mi hermano, también lo regaló, y, yo lo quiero cuidar, porque es el más mayor de mí, y mi hermano está ahí, marriendo, y, no sé, porque, no sé, si los tuvo, porque los regaló, antes de morir, mi mamá me dijo, y ahora que estoy aquí, los quiero, los quiero buscar, para, como para hacer una familia, entre ellos y él, porque, porque mi hermano, no sé por qué lo regaló, si no los hizo, no sé, hasta a mí me regaló, como me vendió, a mi hermano lo regaló, y a mí me vendió.